del Club del Campo del Paso, de la Comisión Directiva, del consorcio, de quienes conforman la Comisión Directiva del Club, un torneo de golf. La idea es utilizar como siempre el deporte como herramienta de concientización. Así que los esperamos el día 5 de mayo, a partir de las 8 de la mañana. La modalidad y algunas otras cuestiones técnicas del torneo se las va a explicar el presidente de la Comisión Directiva. El torneo en sí consiste en una modalidad de juego que es individual por golpes, en el cual participan aproximadamente 130 jugadores. Se arranca a partir de la mañana bien temprano y una vez que finaliza el torneo se realiza la entrega de premios y una copa para brindar con todos los participantes y los ganadores del torneo. También es un poco la finalidad de este torneo poder concientizar a la gente de nuestro club y de nuestro consorcio en este tipo de donaciones y hacer conocer un poco más a la gente la importancia de las mismas.